hola qué tal amigos de mi tono pastel cómo están bienvenidos aquí mostrándoles contenta cómo iban los avances y realmente son sólo dos minutos nada más de vídeo para poderles mostrar miren ya iban colocando las luminarias se veía realmente muy muy bonito cada vez era increíble ver toda esa transformación y gracias por acompañarme en el proceso este es otro día ya cuando habían colocado el piso ahí cuando colocaron el piso es algo emocionante porque como cambia tal poco a poco todo no como ven finalmente me decidí por un color claro para los pisos para la cocina puse piso vinil y para el salón grande el piso laminado y las suscriptorias hermosas que se acercaron más adivinar fueron ninosca durán rosario hualpa mi rosita leal mi tocallita y iris tejeda un besote para ellas con mis lámparas hermosas que o sea es una emoción increíble miren ahí está el piso mis hijos ya estábamos bautizando el piso por ahí es en la parte del baño aún no hemos avanzado nada vamos a ver si logramos determinar avanzarlo o lo dejamos pendiente porque ya les comenté que estamos ahí en todos todos los gastos pero pero lo más más importante está ya por terminarse no miren el piso que lindo y hermoso se ve este día fue emocionante en la mañana trajeron la piedra para mí la y de verdad fue una emoción hoy pero un poco que miedo porque era una piedra tan pesada para subirlo hasta el tercer piso le necesitaron como cuatro personas para ayudarse y igual pero cuando quedó miren hermosa con el detalle que le vamos que van a ver que le pusieron abajo al de siguiente aún más todavía que es ese detalle de las piedritas ya hoy nos colocó en la puerta a las ventanas y empezamos a mudar nuestras cositas para arriba así es que el próximo vídeo no se lo pierdan que ya va a estar todo todo terminado para que puedan ver cómo cómo se quedó nuestro próximo taller donde vamos a trabajar y hacer lindas cosas muchísimas gracias a todos y bendiciones que sus sueños también se realicen pronto nos vemos